Hola mis queridos suscriptores y queridas suscriptoras, hoy estamos acá en Aldea del Limón presentando este bonito video de que un suscriptor de nuestro canal Elkanche502 aportó una ayuda para esta familia acá en el Limón y ahora nos hemos hecho presentes para entregar la verdad, la ayuda la envió David Llanes el de Aldea del Quebacho está en Estados Unidos así es, aquí estamos aquí venimos a visitar a Luis Pinto atrás de verdad que nos acompañe en este video siempre lo hemos visitado sí, siempre hemos venido ¿y cómo está abuelita? siempre, venga usted ahí mire que me alegro que se acuerdan de nosotros siempre ah, siempre vamos a estar aquí, cuando que venimos va a perder sí, pero yo lo espero todos ah, bueno, qué bueno venga o no venga gracias sí, nosotros siempre nos acordamos de ustedes igual va siempre estamos ahí gracias ahí siempre los tenemos en mente fíjese que tú sabes que gracias a Dios hay buenas personas quien quieras buenas personas eso es cierto ajá ¿cómo ha estado usted? así? ayúdame ¿sabes que venga para acá? sí venga para acá venga para acá ¿i va saliendo usted también? trae leña ¡Ah! ¡Tranleña! Le van a quitar un poquito de su tiempo Si, dice que... Allá mira, ve Estaba comentando que... Un muchacho Un muchacho que está en Estados Unidos Se llama David Yan Es el dial de El Quebache, pero está en Estados Unidos Él aportó una ayuda Y por eso nosotros Hoy la vamos a entregar Usted sabe que acá entregamos... Sí, gracias a Dios La gente ha confiado en nosotros Por eso es que entregamos La ayuda y grabamos el video Para que la gente vea y que nosotros cumplimos De eso se trata De que la gente confíe en nosotros Así es Nosotros somos transparentes Nosotros hacemos cumple de entregar las ayudas A quienes mandamos ¿Y Lopita cómo está usted? Dice que yo ya estaba... No estaba muy bien Siempre convulsión Sí, siempre convulsión Ah, sí Hoy con la mochila Hora de día andando allí Sí Hay que tener siempre cuidado Porque ella... Sí Porque yo... Se me cayó cada vez que Se meten en medio Ah, sí, sí Ya Pero está bien alegrita la niña Sí Cuando se haga otra vez línea No se la lleva Ah, no la deja No se va a trabajar en la rica Ajá Pero las quiero que no va a pasar ¿Ves? Imagíname otro tomate Sí No, mañana voy a trabajar Mira que... Que bueno que nosotros Ahora veníamos Que nosotros todavía Pensamos en venir mañana Pero... Mejor dijimos pasemos Nosotros venimos de Jutiapa Ajá, sí Pero venimos del lugar así ayudando Ah, sí Dice que ahí tampoco no miran allá Aunque fui a ver a mi mamá Ah, también Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Para Jutiapa Todavía sigue preso, ¿verdad? Papita Sí A Jutiapa Miren Ah, no Ah, no Ah, bueno Pues vamos a hacer la entrega del dinero, ¿verdad? Sí Está bueno Aquí entro Aquí entro Ustedes dos, ¿verdad? Sí No me entro la vida, ¿verdad? Lo mismo Sí Cien Doscientos Trescientos Trescientos Vale Eh... Si se lo... Vamos a ella, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo Sí Ajá Ustedes ahí se dicen Como ustedes saben ahí los gastos Ah, sí ¿Verdad? Igual tenemos acá Ajá Hay que compartirlo Si no hacemos la licencia aquí de vender No, a ver Es cierto Sí, es cierto Es cierto ¿Para qué? Siempre... Compran lo que es verdura Todo Fruta Para llevar, ¿eh? Ajá Sí, sí Es cierto Hola Y su mamá, dicha llama, manda el piso Sí, sí Él está colaborando Sí Y el policía Sí Sí Sí, el muchacho que mandó esa ayuda se llama David Llan Él está en Cambridge, New Jersey Muy agradecido le dice Va Que va a recibir bendiciones de nuestro Señor Ajá Sí Y siempre vamos estar orando por él El primero de Dios Sí Sí, que es verdad, este caso es para la visita, va por la nena o aquí Ajá, sí 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 Nosotros le hacemos la entrega a ella, ustedes saben que usted comparte con ella Ah, sí, verdad Sí Él lo... Cuando viven acá ustedes ya pueden... Sí Así es Así es Ajá, sí Ajá, sí Mira que le estás ayudando Y siempre le está dando su medicina, ¿eh? Para el ataque Ajá No otras, está comprando así, para... Sí, como dice que... ¿Que mi hija la compra? Siempre le agarra Siempre le agarra Ajá Porque ella es que me la dejó, como ella se va y me la deja, va Ajá Y ya que me la agarra, le agarraron las dos atatas, ve Y yo no le hice nada, porque dijeron que no echara... Vamos a ver el otro, que iba a acabar de matar la gotita Ajá Lo que hago es darle aire, miren Sí Darle aire Darle aire ¿Ya? Ya vuelve Sí, hay que... Sí Acá es rápido, si no va a poner peligrosos a los niños, ¿ok? Sí Mira, ese bonito ya va a darle a la mitad No, no tengo pena No tengo pena No tengo pena Sí, la verdad que nosotros... No, no Ahí está, en el puerto, ahí está Vemos conmigo No le vamos a... No le vamos a... No le vamos a... Se preocupe, sí Ahí está Sí La verdad que no te venimos a ayudar Nada Y usted... ¿Usted es también su mamá? No, yo muy bueno, es el Tana, ¿sabía? Ah, es el Tana Me ayuda Ah, bueno Ella me ayuda Esta va a trabajar Ella viene con las niñas, ella conmigo Ya Sí 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 También Padece Sí, la otra... Sí, ya la habíamos visto, va, una ocasión que venimos, va, la habíamos conocido Un día, con el labio de Chira, viene este, se alegó ahora siempre Ya otro día, mire, con su lado de su mamá, ¿eh? Ahí vamos a compartir nosotros Sí Sí Es lo bonito de compartir, ¿verdad? Sí Ella les ayuda y también nos ayudan a ella Sí, porque como le digo... No primeramente Dios, no vamos a... Sí De repente vamos a visitar la persona de Dios Ah, sí Aquí la hayan ¿Usted es local de aquí? ¿Aquí viene? Aquí la hayan Ah, pero sí en la aldea aquí Sí Va, está bien entonces Pero como es que se mantiene, el pueblo está ayudando Sí, sí Sí Ella mueve, ella aceptó, ella lava Está difícil, ¿va usted? Sí 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 Sí, sí Sí Pero mire que las bendiciones llegan cuando uno es más o menos necesita decirlo. Con la ayuda de Dios y siendo uno conforme, Dios va viendo, ¿eh? Ajá, acá va. Cupita, hola. Pero tengamos fe, Dios. Usted sabe que uno sale delante gracias a Dios, ¿verdad? Sí, yo confío que ustedes se han enfrentado y le doy gracias a Dios, porque no toda la gente. Aquí hay quienes personas no han dado justos, también, ¿verdad? ¿No me entregan? No. Y si me lo dan, viene con 20 pesos, 25 pesos. Pero me han dicho que los mandan, que mil concientos o trescientos me los mandan. Ah, sí. O que los pobres estén. Ya. Pero no lo dan. Dios le doy gracias a Dios que usted es un formable. Ah. ¿Sí? Nosotros. Nosotros. Que nuestro señor esposo. Nosotros nunca nos quedamos con nada, simplemente entregamos cuentas así con chavales, ¿verdad? Pero sí mismo Dios nos ayuda. Ajá. Y los fui donde quiere que antes. Sí, ahora gracias a Dios, David Llanes. Nos ha ayudado bastante mucho, la verdad. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Ya iba a tomar y con la mascarilla. Pues. Ajá. Esa es de mis hermanos que no tengo. Yo me reconezco. Con mí también que de repente Dios. Ah, está también la. Ajá, también. Está con la abuelita ahí. Vamos a salir con la abuela. Ah, vaya. Ahí está también. La muchacha va. Sí, es cierto. No, primeramente ellos vamos a apoyarla. Si yo viera como de gastar medicinas también. Ajá. Un montón de ellas. Ahí me he quedado hasta 18 días, pasé este mes que pasó. Ajá. Sin comer. No podía comer con mis labios torcidos. Y. Ah. Mira cómo me dan esos daños a mí también. ¿Y eso de qué depende? ¿Algún derrame o eso? No, no. No, como hay tanta maldad a mí me salió que era mal puesto. Mmm. Hijo. Ay. Ya. Me envidia y todo. Hay cosas. Mira. Pero Dios. Yo. Ay, aquí no tengo como. Y como hija porque yo le mando lo que yo quiero. Ajá. Y luego. Vean, dame una tortilla. Sí. La miro ahí con contigo. Sí. Sí. Ella que me pasa que nada, como estaba su esposo y otro sobrino que le murió. Ajá. Y a Dios también le servía también. Sí. Todo Dios, cualquier cosita. Sí, sí, tiene muchas razones que a veces hay enfermedades que uno no se las espera. Sí. Así es. Así es. Pero primeramente Dios vamos a apoyarla. Primeramente Dios ya que. Que Dios nos quiera que Dios nos ayude a caernos ustedes más. Sí. Sí. Que anden porque yo le voy a decir que el tiempo que tenemos ahora está amargo. Sí, esto es verdad. A Satan por puro gusto ahora. Sí. Sí. Sí, eso es verdad usted. Exactamente. A veces hay siempre malas personas que dejan así. Ajá. No es el caso ese. Cabal es verdad. Así es. Porque el que anda haciendo mal vaya, pero el que anda en gracias a Dios no. Sí. No conviene. Sí, es que a veces cuesta también con las personas lo hacen. Sí. Eso sí. Así es. Y dice que pero hay que tener fe en Dios, ¿verdad? Sí, sí. Le digo a ellos que tengan paciencia algún día, primero Dios, ese mal se lo va a quitar. Sí, sí, así es. Todo el que un día le dio. ¿Lupita? Esta lupita, eh. ¿Con tu jugo, eh? Sí. Gracias, gracias. No, no te la ayudo. Te gusta tu vida. Con el... Realmente luego vamos a regresarla, vamos a hacer. Sí. Ajá. Con el juego no tiene... No, mi que le con... Una muchacha le compró una guitarrita de que... Ajá. Tiene así... Mítica, ¿verdad? Dale, cuidao, güey. No. Esa te viene más papel. Sí, a veces los niños así... Con un palito andan jugando y... Sí, sí. Le compraron un muñeco. Ah, sí. Porque al muñeco le quita el pelo. Ah, sí. Y un pelo le compraron aquí... No, no, no. Vaya. Ella va a probar. Si viene el papel, la pestaña. Mi madre, ¿ves? Aquí, ves. Esa es más feliz con algo simple. Mire qué bonito era el nixo. Sí, pues... Sí, la... Sí, apua. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este bonito video. Acá andamos en El Limón grabando un video. Un video más. Eh... Para nuestro canal Canche502. Nosotros, cualquier ayuda social, vamos a dejar el número de WhatsApp en la parte de abajo. Y... Gracias a... A nuestro amigo David Llanes, que él ha aportado esta ayuda para esta familia, ¿verdad? Ya que podrán comprar lo necesario, ¿verdad? Puede ser en víveres o medicina, lo que necesiten ellas, ¿verdad? Así es. Sí. Ahí pidiendo, por favor, a todas las personas que deseen seguir apoyando este caso, pues nosotros vamos a estar ahí pendientes, ¿verdad? Ya que Lupita es una niña que necesita mucho apoyo, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Tú bien? ¿Bueno, bueno? Sí. ¿Aquí? ¿No? ¿Ya tomaste? ¿Quieres soda, la niña? Sí, viejo para... Ahí está. ¿Se acaba de tomar una? Pues sí, es mucha verdad que les invitamos a todas las personas que quieran aportar un granito de arena para esta familia, la verdad lo pueden hacer, que nosotros se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a poder a entregársela. Así es. Buenas tardes, despedido. Vamos a seguir. Vamos hasta el próximo, ¿verdad? Bueno. ¿Volvamos entonces? Bueno, pues. Adiós. Yo quedaría en ver con chiquita. Bye.